Voy a presentar dos capítulos de mi libro, uno lo he cogido al azar, se llama 38 escalones porque tiene 38 capítulos y uno, sí, y el último, y el capítulo 30, que es un escalón, claro está, dice sociopatía En algún momento había sido feliz, pero cuando, le costaba recordarlo, y así, firme, inquieto, con un color trémulo en sus mejillas a la idea le faltaba sólo el acto, la contusión, el golpe, la muerte, en su frustrada vida, en su inmensa frustración del surrealismo de ascender sólo para dejarse caer de palabras con las que nunca llegó a expresar su malestar con todo, con el mundo, con el chino que le ponía el café con la chica que enseñaba el tango y la bicicleta, con el que se ponía a su lado en el puesto de trabajo por no poder eliminarlos a todos, ni poder eliminar la justicia estatal y las fuerzas coercitivas del Estado se iba a eliminar a él, no, no era desde el todo así un acto como el de Redrick en Noruega en el verano de 2011 pero le habría encantado, luego en su imaginación, también poniendo una metralleta desde su ventana para masacrar a la gente, niños, perros, mujeres, obreros, chinos, negros, abogados y policía pero al final era un pensamiento o sentimiento que le parecía más irracional que el de suicidarse el asesinato es jugar contra otro, él quería retozarse en él mismo lanzarse desde su propio ego una muerte sin palabras de despedida pues no había pensado siquiera en dejar una nota lo sumó un SMS a su mujer de un infierno o llamar a algún amigo pero no era así, Marcos Montoro había decidido no decidir más adiós, solo irse, el exabrupto la última conversación sería su último agarido, su último extertor porque no incluía otra vida, solo a la muerte solo a la muerte que tenía afincadas razones en su mente en medio de la oscuridad donde le habían empezado a destrocer los ojos por el llanto pasado y por esa congoja y un quejido que se le escapó suave como la de una mujer que pierde un pacón escribía su historia por su miedo, tres sentimientos iban en su cuerpo que eran secretos tres penas, tres duelos, duelo, penas y secreto eran lo que poblaba su sentimiento intentaremos desarrollarlo a lo largo de los próximos párrafos y lo que ya llevamos al lado sí, él odiaba a veces a la humanidad entera, a veces le daba parte formar parte de ella lo mejor sería eliminarlos a todos, ser flor de samurái, esa era su pena el código samurái y el musido lo hubiera pero el harakari sería de kamikaze desencantado y no por honor aunque también esta era su pena y también su secreto y el secreto a voces, lo que a él le parecía blasfemia una falsa democracia que en realidad era una monarquía constitucional basada en una constitucional obsoleta del siglo pasado a 12 años de llegar a la mitad del nuevo siglo con una ley de partido obsoleta, con una pésima ley de partidos políticos y con unos partidos políticos nefastos ¿Otro mundo era posible? ¿Una movida neo-hippie como en la primavera de 2011? No, no era ya nada posible el mundo controlado por unas pequeñas élites señalarlos con el dedo y eliminarlos en vez del acto sociopapa en definitiva, acabar con la oligarquía reinante esto era lo que Monty mejor veía pero seguir así siendo títere o marioneta pero ¿cómo hacerlo? la imposibilidad del acto aislado, pero nada la necesidad de ya no sentir ni ganas de luchar por lo que creía infinitamente justo la ponderación del acto suicida como acto político y como pleno abandono de toda clase de política subiendo un escalón más y rascándose la cabeza alzando la mano izquierda y rascándose el talón con la derecha en posición de primate subió un escalón más ¿ya?